Aquí, SOS, SOS. ¿Quién hizo la campaña SOS? ¡No, no, 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 no! El Departamento de Estado. Sé el nombre del creativo y de la empresa que le encargaron esta campaña. Sé el nombre. Lo vamos a revelar quizás mañana. Que creativo, empresa, ¿dónde queda? ¿Cuánto le pagaron? Para esta campaña SOS. La campaña SOS Venezuela viene del extranjero. Estados Unidos. ¡No seas menso! SOS represión en Venezuela, urgente. Que esta foto dé la vuelta al mundo y dio la vuelta al mundo. 12F, Venezuela para la calle, Cuba, Peace Rae. ¡Qué mal inglés! ¡No sea! ¡Qué mal inglés! ¡Hotá!